Un nuevo emprendimiento que en algunos días ya es realidad, ¿sí? La posibilidad de tener en la ciudad de Mar del Plata un emprendimiento como este, donde un vehículo siniestrado ingresa, pasa por un montón de sectores, para luego ser compactado y terminar en chatarra. Todo en un mismo lugar, Eco Recicle. Estuvimos con Daddy, quien fue el inventor de este sistema único en la provincia de Buenos Aires. Cerrando este 2015 con novedades y estamos con Daddy. Ruta 88, kilómetro 3. ¿Cómo andás, Daddy? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Qué es esto? Bueno, mirá, en un paso que creo, un gran paso hacia adelante, hemos tratado de armar, lo estamos armando, algo que va a ser para Mar del Plata y para la zona algo novedoso, que es una recicladora de automotores. Eso involucra que tiene todo un proceso de origen desde los vehículos siniestrados, iniciándose por un proceso de extracción de líquidos, de limpieza, y el desarmado de las partes que se pueden utilizar, y termina en la compactación, es decir, cumpliendo el ciclo completo de lo que es un auto. ¿Todo el proceso aquí? Exactamente, todo el proceso es aquí, después si vos vas a querer ver, es como el auto recién entra, y en dónde termina y cómo termina. Bien. Y con todas las partes reciclables, reutilizables, y desechado todo aquello que no solo que no está permitido, sino que es para compactar. Bien, perfecto. ¿Esto se está armando? ¿Cuándo abre el público? Mirá, nosotros lo estamos armando, la idea general es de acuerdo a los tiempos que tenemos, que a partir del 4 de enero, que es cuando reabrimos, porque estamos de vacaciones, a partir del 24, tenerlo ya con la atención al público, y bueno, pero seguimos, en estos días seguimos trabajando en eso. Contamos con un amplio espacio, una gran cantidad de metros. Sí, en realidad son 5.000 metros cuadrados, sí, con una estructura metálica nueva, como podés observar, y lo demás todo tierra. Esto es novedad, no solamente en Mar del Plata, ¿no? Mirá, la realidad es que la compactación en el país hay en solo 4 lugares, o sea, 4 lugares están habilitados para compactar, pero no en la provincia de Buenos Aires, sino en Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires seríamos los únicos. Sí, por ahora sí. Sí, perfecto. Después vamos a uno de estos días, ya cuando esté todo bien armado y el público esté acá, vamos a ver cómo se trabaja acá, y cómo puede la gente venir a elegir las piezas que necesita, pero por lo que estamos viendo y por lo que nos contás, ya tienen demarcados lugares por los que la gente puede transitar, ya la gente va a poder venir y ver el repuesto que necesita. Sí, 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 va a estar, vos vas a ver que tras mío están armadas todas las estructuras de estanterías para que la gente pueda llegar hasta el producto mismo, que acceda hasta el producto y va a haber el grado, eso tiene un proceso ya, como te comentaba, de limpieza, tiene un proceso de extracción de todos los aceites, de los líquidos de freno, eso va todo a unos tanques, y bueno, entonces inclusive el líquido de las baterías, todo eso va trabajado para que el vehículo, o sea, nosotros seguimos normas ecológicas que nos hemos propuesto, que nos han propuesto, y que bueno, ya te digo, es algo novedoso en este aspecto. Me parece fantástico realmente. Tengo que seguir con unas felicitaciones porque realmente seguramente esto le va a hacer mucho bien a Madel Pata también, como una novedad, vamos a venir a conocer con Mercado Automotor cómo se trabaja, pero para culminar el año queremos darte la posibilidad, Dadi, de saludar a tus clientes y amigos que durante estos años fueron y son muchos. Sí, la verdad que sí, bueno, un agradecimiento a ellos, en agradecimiento también a ellos este nuevo emprendimiento, imaginate que mi edad ya es como no es para empezar con unas cosas nuevas, pero bueno, el grupo de trabajo nuestro ha entendido que este era un paso hacia adelante, un paso hacia el futuro, yo más que nada los acompaño con tantos años en esto, y bueno, sobre todas las cosas, no solo es una novedad, sino que estamos ayudando al medio ambiente también, que creo que somos parte también culpable de lo que a veces nos está ocurriendo. Así que como consecuencia de ello, en nuestro granito de arena, nuestra experiencia también llevada ahora al caso particular de realizar una alternativa nueva, moderna y cumpliendo con todo ese tipo de normas. Me parece fantástico. Dadi, en nombre de Mercado Automotor, gracias por la confianza depositada y muchas felicidades para vos y para todo tu equipo. Bueno, lo mismo lo traslado a ustedes, a todos nuestros clientes de la zona, de Mar del Plata, agradeciéndole por supuesto y invitándolos que a partir de enero nos visiten, aunque no sea para comprar, para que vean cómo se desarrolla esto, a puertas abiertas, sin ningún tipo de ocultamientos, y que vean también cómo es el proceso para que se saquen esos tabúes que hay en mucha gente. Ya de por sí el término de recicladora le da una particularidad especial, debido a que, como tal lo dice, reciclamos lo utilizable y tiramos lo no utilizable. ¿Se va a compactar aquí mismo? Se va a compactar aquí mismo, lo que pasa es que el proceso de compactación se necesita en una gran cantidad de kilos para poder compactar, es decir, no es que se pueda hacer auto por auto, estimamos que de acuerdo a los kilos que tiene un vehículo, a los 40, con 40 autos, ya vamos a poder hacer la primera compactación, que desde ya te invito, por supuesto, para que vean cómo es el proceso, y bueno, seguir adelante, y vuelvo a repetirte mi agradecimiento a vos, a tu gente, un muy buen año para todos, siempre digo lo mismo, cuando mayor cantidad de gente le vaya bien, mejor nos va a ir a todos. Muchas felicidades. Gracias, Darío, gracias. Ya llega el primer centro integral de reciclado de autopartes, tratamiento y compactación, ruta 88, kilómetro 3, Mar del Plata.